El sistema hidráulico de nuestra ciudad se encuentra en buenas condiciones. Además de recibir mantenimiento, se limpia constantemente las rejas pluviales. Mira, ahí tenemos mucha coadyuvación con aguas de saltillo. Las rejillas han estado bien, las rejillas pluriales. Las alcantarillas, hay problemas de taponamientos por el exceso de basura o a lo mejor por un rellencimiento de la tierra que se rompe una línea o algo. Pero en general ha estado bien la ciudad, ha estado bien, no hemos tenido problemas. Siempre se han hecho limpiezas de las rejillas por parte de nosotros, tanto de arroyos como por parte de ecología, tanto de la ciudad como por parte de servicios primarios. Y esa ha sido una prioridad para el alcalde, tener limpia la ciudad, tener limpios los arroyos y tener un entorno bien para todos. Sin embargo, y aún y cuando se da mantenimiento y limpieza constante, la basura es la verdadera culpable de las inundaciones y grandes corridas de agua en la ciudad. Ya que los ciudadanos siguen utilizando los arroyos como basureros clandestinos y tirando basura en las calles, por lo que se tapan alcantarillas, rejas y arroyos. Bueno, sí hemos tenido mucho problema, siempre se pide a través de ustedes la cooperación de la ciudadanía, de que nos ayude a no tirar tanta basura. Pero bueno, esto se vuelve más grave cuando vienen las lluvias y estas bajadas de agua, donde bueno, se da cuenta uno que los arroyos vienen infestados de PET, de bolsas, de boilers, salas tiradas. Entonces esto te causa un problema de tapón en los causas de los arroyos. Y bueno, luego se vienen los problemas en las calles y es una cadena. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Diana Martínez.